El director general del sistema estatal DIF informó que esta institución apoyará a sus trabajadores con el pago completo de sus aguinaldos y bueno, desmintió la versión de que se vayan a hacer algunos descuentos. El gran evento que se está dando tiene que ver con el 27% del concepto de impuestos sobre la renta. Eso es lo que ha estado inquietando mucho a los trabajadores del Estado y eso es finalmente lo que se les ha estado aclarando con toda puntualidad.